Buenos días, y viene pues recibiendo sobre todo la bienvenida por parte del director de la institución educativa como también de la presidenta de la PAPA y también del alcalde escolar y los padres de Martínez Cañéa de hoy están pues acompañando para poder recibir a la primera autoridad de la provincia de Cañete que hoy viene aquí al distrito de Santa Cruz de Flores y todos estamos muy contentos y muy emocionados por esta dotación de computadoras completamente con su mobiliario equipadas, listo para hacer uso es por eso el agradecimiento a la municipalidad provincial dirigida por la licenciada María Montoya Conde, también es una maestra, una profesora es por eso que ella nunca se olvida de la educación está apoyando como ustedes han podido escuchar a muchas instituciones o a toda la provincia señora alcaldesa, muchísimas gracias por acordar arte de nuestra institución ya que tenemos conocimiento que muchos alcaldes provinciales prácticamente no nos han donado un equipo como este entonces es la primera vez y esto va a quedar para la historia de nuestra institución muchísimas gracias y a través de la elaboración de un proyecto, de un estudio definitivo se han adquirido 481 computadoras para instituciones seleccionadas y una de ellas es Jesús mi divino maestro y por eso estamos aquí para decirles y entregarles a cada uno de ustedes para que lo utilicen sé que hay una cantidad de 80 alumnos y sé que lo van a utilizar si es posible todos los días la ciencia y la tecnología ha llegado a Cañete ha llegado al Perú y estamos con ese compromiso de decirles utilicen denle bien denle una utilidad adecuada y vamos a pedir al señor director que trate de extraer el internet a esta zona para tener la información en un segundo para poder comunicarnos con los demás al minuto o al segundo para poder tener información actualizada cuántas bondades nos da una computadora esta herramienta tecnológica el saludo de María quiero darles gracias el señor es contigo bendito a tu eres entre todas las mujeres y el que te desfruta tu vida de Jesús Santa María Madre de Dios y otra vez también entonces fuertes palmas al Padre Julio Ciberos que hoy está aquí participando ahora la salida el señor director Jorge Luis Guayamares Melo de este proyecto multimedia que le va a permitir realizar las sesiones de aprendizaje con sus alumnos y que le den una buena utilidad dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y satisfecho de haber cumplido con nuestro pueblo en este caso con Santa Cruz de implementar implementar de tal manera mejorar de su calidad de aprendizaje a estos queridos alumnos de este centro educativo con eso es una labor como lo dijo nuestro alcalde de nuestro distrito Don Pedro Riesa tarea cumplida ahora todavía hay mucho por hacer ahora la la responsabilidad de este de nuestros queridos alumnos del cuidado y del aprendizaje para que ellos sean mañana más tarde personas del futuro ¡Gracias!